Bueno señores, aquí está el rival de Robeisi Ramírez, ya se metió en la madriguera del lobo. Aquí tenemos al mexicano Rafael el Divino Espinosa de Jalisco, para acá con toda la familia. Vino con Raimundo y todo el mundo. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Miami. Muchas gracias. Como los prometidos de Eva, dijimos que nos íbamos a ver y aquí estamos. ¿Qué se siente ya? Tienes una pelea de campeonato mundial. Estuviste hablando ahora en la conferencia de prensa. Pero dinos ahora más en privado, ¿qué se siente estar en vísperas de una oportunidad de título mundial? No, pues es una emoción inexplicable y aparte, pues mucha motivación, ¿no? Y como te digo, pues tengo mi familia, tengo todo, pero ahora que te lo pudiera decir, quizá cuando estábamos en la entrevista no me la creía tanto y ahora que estoy aquí digo, ah, no. O sea, llegó el momento y pues contento, muy feliz. ¿Trajiste a toda tu familia? ¿Tu papá, tu mamá, tus tíos, tu hija? ¿Cuántos miembros de tu familia trajiste? Sí, de Guadalajara, allá de México, vienen como 11 personas, 12 personas. Y pues aquí de Los Ángeles van a llegar mañana más personas, como otras 10 y de Oclama y más. La verdad tengo mucha familia y a pesar de que está lejos de donde viven, pues aquí están apoyando a mis zonas que siempre me han apoyado. Desde la última vez que conversamos, bueno, han pasado algunos días ya. ¿Seguiste estudiando a Robesi? ¿Qué pudiste ver en todos esos videos, en todos los estudios que hiciste ya en vista de la pelea más importante en tu carrera? Sí, claro, ¿no? Pues vi todo lo que es capaz, ¿no? Y siempre me gusta pensar que puede ser aún más, ¿no? Aún más de lo que yo veo para así yo estar preparado, estar listo y estar preparado pues para el mejor campeón, sí. En todos lados dan a Robesi, por supuesto, es el campeón como favorito. Dan pocas oportunidades para que salga por la victoria, aunque sabemos que el ring es la última palabra. ¿Eso te motiva? Se habla muy poco del ritmo, ¿no? ¿Qué es una pelea de trámite para Robesi Ramírez? ¿Te da motivación? Sí, claro, me da mucha motivación, así como lo dices, porque sé que después del triunfo la gente va a creer en mí, entonces, porque saben que es un gran campeón, ¿no? Entonces, cuando cambie la moneda, van a decir que yo soy un gran campeón ahora. ¿Cómo se siente, Rafael, ver ese respeto que tú tienes por Robesi Ramírez? Si tú muestras, tú vienes evidentemente a arrancarle la cabeza, que es lo que quiere ganar, pero ¿y ese respeto? ¿Cómo lo sientes tú hacia un campeón como Robesi Ramírez? Sí, claro, ¿no? Yo digo que así debería de ser en todos lados y con todos los peleadores, ¿no? Porque se merece el respeto, ¿no? Por ejemplo, yo le di gracias porque es el campeón y se lo merece, ¿no? Porque le costó también ser campeón, ¿no? Entonces, yo no voy a llegar aquí a hablar de él, a decirle, ah, no quiero, obviamente quiero ganar, voy a ganar, pero pues ahí se va a demostrar arriba del ritmo, no hay por qué hablar mal. Ahora, una de las características de los boxeadores mexicanos, ir a la boca del lobo, ir a los lugares es difícil y ganar Japón, Estados Unidos, Europa. ¿Tú sientes, te sientes preparado para ese reto de enfrentarse a Robesi Ramírez aquí en su casa en Miami, lleno de cubanos, esa arena del sábado que te van a estar gritando, que van a estar apoyando a su ídolo? ¿Estás preparado? ¿Te sientes mentalmente preparado? Sí, lo he hecho, lo he preparado también eso físicamente, pero mentalmente más porque por todo eso que me comentas, ¿no? Y te digo, este, he visualizado la pelea, he visualizado los gritos, he visualizado las malas palabras de los cubanos, que son mis amigos, que no creo que pase, pero después de todo creo que al final va a haber un reconocimiento para mí y yo también les voy a dar, pues, una gran pelea para que ustedes también estén contentos. Y cuando visualizan esos gritos, esas malas palabras, llévanos al momento cuando está visualizado de día, y el divino, el nuevo campeón mundial. Eso es lo que más he visualizado, eso es lo que más he vivido todas mis noches, me pongo un audio escuchando, escuchando eso, esas palabras, ¿no? Rafael Divino Espinosa, el nuevo campeón del mundo, y pues se me vienen las lágrimas, se me vienen las lágrimas, y se me vienen todos los recuerdos, todos los sacrificios, todo el trabajo que hice. Entonces, pues nada, me voy a estar esperando el sábado. ¿Piensas que Robeisi está al 100%, lo has visto en sus últimas peleas, esperas un Robeisi con todo, con los cuchillos, listo para, con sus guantes para tirar de vuelta? Sí, claro, no, espero el mejor Robeisi, espero el mejor Robeisi. Yo no sé si está al 100% o no al 100%, pero yo quiero que sea el mejor, no quiero que haya pretextos después, entonces, y sé que va a ser el mejor Robeisi, porque pues viene con su gente, viene con todo, entonces tiene que estar preparado, y así como yo, ¿no? Entonces yo, lo más lo que les puedo decir es que yo vengo dispuesto a darles pelea. Y hablábamos del respeto que le brindaste ahí, en el cara a cara que tuvieron, en la conferencia de prensa, pero él también. ¿Qué conclusiones sacaste Divino cuando se miraron, estuvo un poco más alto, él tenía que mirarte de abajo, hacia arriba? ¿Qué pudiste ver con los ojos de Robeisi? Sí, no, igual, no, respeto, respeto, es una pelea, es un compromiso, y yo me acerqué y le dije, gracias por la oportunidad, campeón, le di la mano, y él también me dio la mano, con respeto, y la verdad, así tiene que ser, y me gusta, me gusta, porque no, no es nada más que el deporte. Rafael, ¿cómo tú haces 126 libras en un cuerpo de 183, de 6'1? ¿Cómo lo haces? Es decir, la pregunta tiene que repetirse porque no hay peleadores de 126 libras con ese tamaño, tú tienes un tamaño, tú eres un tipo de más de 180, pero de todas maneras, ¿cómo haces? Sí, pues siempre me alimento bien, yo soy una persona que estoy disciplinado en mi trabajo, en mis entrenamientos, pero también en mi alimentación, me alimento muy bien, a pesar de que mi físico es delgado, siempre ha sido delgado, tengo la virtud de que pues, mi organismo me responde muy rápido, ¿no? Entonces ahorita pues no traigo ni una lonja, mira. ¡Wow! Entonces no traigo una lonja y este, pues ya estoy a, a una librita de peso, entonces, la verdad no le batallo nada. Oye, Rafa, qué desierto, esto me lo comentaron hoy mismo y ahora, aprovechando tu presencia, te hago la pregunta, qué desierto que estuviste entrenando con algunos cubanos que le pediste a los domadores que te mandaran un par de cubanos a entrenar contigo, ¿eso es cierto? Estuvieron unos cubanos centrando con un amigo, ¿no? 4 o 5 cubanos, estuve cambiándolos y mexicanos, este, por ahí también, fueron otros, unos japoneses, la verdad me preparé muy bien, me preparé muy bien y este, pues uno busca todo, todas las armas, ¿no? para poder ganar y por ejemplo con los cubanos también que me apoyaron, pues, no sé, cada quien busca su camino, ¿no? y cada quien busca salir adelante y también agradecerles a ellos y a toda la comunidad cubana, lo vuelvo a repetir, este es un deporte, esto no es, no es, de que quien sea cubano, quien sea mexicano, este es deporte y pues, lo que queremos es ganar y buscamos la manera de cómo ganar. el último campeón mexicano que sorprendió fue el muchachito, el de 108 libras que estuvo en Mónaco, del apellido Curiel, si no me equivoco, le dice, ahí está, sería una gran sorpresa por lo que dicen las apuestas y lo que dicen los números que le ganaras a Robins, sería sorpresa, eso no es, están las apuestas, eso no lo inventó uno, para ti sería sorpresa o lo has esperado, ¿cómo lo ves tú también? porque todos podemos decir, oye, es una sorpresa que gana el divino, pero el divino probablemente casi seguro piensa diferente, ¿no? Claro, y estoy consciente y quizás si yo estuviera en la posición de las demás personas pensaría lo mismo, ¿no? Porque no tengo, quizás, en mis peleas no he demostrado lo que realmente soy, no he demostrado lo que realmente tengo, en mis peleas no pueden ver qué es lo que yo soy detrás del divino porque mis rivales no me han dado tan bien, no me han exigido, mis rivales no han quedado muy rápido, la única pelea que tengo en 10 rounds fue hace un par de años, pero la verdad soy alguien totalmente diferente, entonces, sí, como tú dices, va a ser sorpresa para el mundo, pero para mí y para la gente que me conoce no es sorpresa. Invita a la gente, ¿por qué tienen que ir a verte a ti a roberse en la pelea estelar en Pembroke Pines este sábado en la noche? Pues nada, los tienen que ir porque va a ser una gran función, una gran guerra y solo les puedo decir que pues la comunidad cubana pues tienen mi corazón y mi respeto también porque después de la entrevista que me hicieron ustedes también, mucha gente por ahí me mandó mensajes de motivación y pues lo mismo, ellos están con el tren, me decían estamos con el tren pero pues ánimo y así es, y después de esto me va a dar mucho gusto saludarlos con mucha felicidad a todos ellos, vénganse el sábado a ver la pelea y esperemos vernos por ahí. Muchas gracias y mucha suerte Rafael. Muchas gracias.